Gracias Gustavo. El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció una campaña para crear conciencia ciudadana y aumentar los índices de seguridad desde el aspecto preventivo. Torres encabezó este martes una reunión con la Cámara Venezolana de Televisoras por Suscripción para abordar la corresponsabilidad de los medios en el tema de seguridad integral y convivencia ciudadana. Nosotros no hemos hablado de cambio de programación, pero sí de generar una gran campaña de concientización de los padres para que puedan controlar, regular lo que sus hijos ven, porque se puede hacer con los controles que tiene cada uno de los sistemas. Lo que hay que enseñar a los padres es utilizarlo correctamente para que puedan estar tranquilos, que están en su trabajo y los niños están viendo una programación adecuada. Informó que el próximo martes iniciarán mesas de trabajo para dar a conocer el contenido de la campaña.